Y ustedes ven que ni combustible tienen, cola para los carros, para echar combustible, o donde quieran, los turistas están quejándose, eso salió en el programa de Juan Juan, sigue la desgracia, visitando a la gente, y el odio, sigue el odio, pero bueno, fundamentalmente veo que la gente está 17 horas sin corriente, 17 horas, y muchos por ahí están haciendo finta de que no, de que no, 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 sí, 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 la están pasando y muy mal, porque ustedes quieren, ustedes quieren, todavía hay muchos que están dormidos, muchos que están dormidos como carneros, siguiendo el plan de la dictadura, lo del video en Guantánamo dicen, que fue mentira, lo del incendio de la piscina de combustible, dicen, que salieron desmintiéndolo, en el noticiero, en Cuba, pero bueno, salió el video, y si sale el video, porque, y si no es real, porque tienen que desmentirlo, yo me pregunto, porque ellos desmienten las cosas, ustedes vieron la humacera, como se ve por toda la Habana, y se ve por donde quiera, ya, ahora que aplacaron la cosa, como está todo muy mal, ah, más, más, Mario, un abrazo, saludo, papá, Mario, se cayeron, tres árboles en el parque de la fraternidad, sí, 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 yo ayer hablé de eso, hoy de nuevo se cayeron tres árboles más, no, no me digan eso, que hoy de nuevo, no, 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 ayer se cayeron, ayer se cayeron dos, ayer se cayeron dos, pero hoy no creo que se vaya a caer de nuevo, porque no puede ser ahora que la racha sea que se caigan los árboles, ah, ah, a ver lo más Jason, oye, porque yo iba a decir, un niño, que es fatalidad, caballero, un niño, lo que me cayó mal fue como el régimen que entretiene, va a ir pu gola, lo que me cayó mal es como el régimen que tiene al pueblo entretenido en la cola de los cigarros, chico, entretenido, y dándole más la esperanza, dice que van a venderle la cosa, por donde quiera va a vender cosas extrañas, que Belita y Mierda, te están usando, para mantenerte ahí. Anoche atacaron la dirección provincial de los CDR en el Verdad, la banda, el custodio gritaba, vamos, vamos, ah, el custodio gritaba, vamos, vamos, atacaron, que cojas, que cojas, esos son los grupitos de respuesta rápida, CDR, y toda esa cosa, eso es muy bueno, que sean objetivos, así, que lo tengan loco, ustedes fueron los que intimidaron al pueblo, ustedes lo que se cogieron para eso, bueno, ahora, prueben un poquito de la salsa, eh, ustedes querían comer carne, así de fácil, eh, bueno, a probar salsa ahora, la salsita. Dice, compartí un video con un muchacho que quiso matar, matar del Servicio Militar, comparta, vayan a mi perfil, y háganlo viral, es triste, ay, Dios mío, no es fácil hacer. Chamaquitos están otinados, sé, aparte, eso es, ellos dijeron que eran voluntarios, y ya los chamacos pueden hacer lo que quieran irse, no es obligado estar ahí. Y tú vieron el video de los bomberos, ese, como el tipo se le decía, aquí no va a pasar ni pica, métanse para la candela, dice Juan Juan que toda esa gente se salvaron, sí, pero, otros murieron, y, pero, ¿cómo tú le vas a decir? Aquí no va a pasar nada, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a pasar? Y, mi cabra, papá, más alto el combustible, como si fueran robocop, eh, ellos son exterminators, exterminators, son de, que, están forrados de carne por fuera, y, y adentro son de acero, y resistente a, a la, a la alta temperatura, no, 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 eso no es así, no, y, 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 mira muchachos, yo ahí, yo, yo, yo mismo, yo digo, no, chicos, no, métete tú, no, que ensolvo ordinaciones, métete tú, así va a pasar, ese combustible, esa candela, ellos nos van a matar por la revolución, te engañan, así te llevan para la guerra, no, no va a pasar nada, dale, cabida, para que Caner viva cómodo, cabida, dale, que nosotros queremos que Caner se ponga viejito ahí, para que ustedes sean tontos. ¡Gracias!